La comunidad educativa conformada por los alumnos, docentes, padres de familia y directivas del plantel se unieron para llevar a cabo una verdadera fiesta de tecnología, innovación, productividad, transformación de materias primas y algo más. ¿Qué hacemos aquí en el día de hoy? Todos los chicos y chicas de nuestra institución, de todos los grados, están mostrando sus proyectos realizados durante todo el año. Hoy es la muestra fundamental no solamente del desarrollo de las asignaturas en cuanto a los proyectos de investigación mínima que hacemos en algunas áreas con los chicos de los grados altos, sino con el trabajo de emprendimiento que vienen haciendo los maestros con los grados inferiores. Los niños y los jóvenes con el acompañamiento de los docentes pusieron a rodar y a volar la imaginación, tanto así que pudieron crear verdaderos proyectos innovadores, emprendidos desde el aula pero fortalecidos en distintos espacios sociales y comunitarios. Es importante ya que ya tenemos varias cosas, primero el conocimiento que nos sirve mucho, también la cultura, también podemos aprender demasiadas cosas creo pues yo y sí, expandir más nuestra creatividad. Estas son figuritas hechas de palitos, plastilina, pintura, estas son palomitas de tarro, están estos bolsitos, está el sistema solar, está este vero de pajaritos. Es una maravilla porque aquí podemos encontrar plasmado lo que nosotros queremos como institución, que es aprender haciendo. Es un proyecto institucional, el mismo que va más allá de las aulas, está basado en el presente actual de los educandos, los mismos que se encargarán de transformar la sociedad actual y futura.